¿Quedarme contigo? ¿Para qué? ¿No te das cuenta? Ya estamos peleando ¿Y qué? Siempre lo hacemos, es normal Tú solo dime cuando me comporte como un maldito arrogante Y yo te diré cuando me irrites Que por cierto, lo haces la mayoría del tiempo No me da miedo herir tus sentimientos A ti te gusta molestarme, si ando de fiesta con mis compas Quieres encontrarme a todas horas, quieres llamarme Solo buscas cualquier momento para reclamarme Y estoy harto de esta situación Siempre imaginas a tres rubias en mi habitación No, no, ella piensa que no la quiero Pero por ella misma sale a generar dinero Ya estoy harto de esos reclamos Que no crecen mis besos ni esos te amo Que estoy tomando con otras si no te llamo Me iré para la playa con dos coronas en la arena Apagaré mi celular para ver si así no suena Tú pídeme lo que quieras Pero ya no me desguerra Tú pídeme lo que quieras Pero ya no me desguerra Cuídate que un día Me iré con mis maletas Buscando la alegría Que no encontré contigo Un año más contigo y ya no puedo Te molesta que te diga Te quiero y más se ando bien Pero ya no puedo Pero te molesta Que agarre cotorreo Largo si voy a una fiesta Solo pido que ya no me jodas Sé que te gusta mucho la moda Que soñaste a tus amigas en la boda Se perdió más en la guerra No muere quien mucho llora Pero a ti te llegó la hora No estaré para ti cuando nada más Cuando te sientas sola Cuando te sientas sola Cuando te sientas sola Ya estaré lejos de aquí Martín te estoy esperando Llevo ocho llamadas Y me fundas abuso ¿Dónde andas? Llevo una hora esperándote Dijiste que solo ibas un rato Esto no me está gustando para nada Si no llegas en este momento Voy a hacerlo Cuídate que un día Me iré con mis maletas Buscando la alegría Que no encontré contigo Ocho llamadas perdidas Del amor de mi vida Así te tengo guardada Pero ya vi que todo es una mentira Si te vas a no las heridas Que ya sé dónde está la salida Todos chantajes Todos problemas Pero con dinero en las tiendas se le olvida No quiero vivir más así No, no quieres saber de mí Tú me dices que no te hago feliz Y yo me pregunto qué haces aquí Cuídate que un día Me iré con mis maletas Buscando la alegría Que no encontré contigo Cuídate que un día Me iré con mis maletas Buscando la alegría Que no encontré contigo Que no encontré contigo